Está establecido que nosotros tendríamos estas dos cámaras con el mismo presupuesto. Hay cosas que se ahorrarían, ejemplo, para que si ya están los senadores, porque queremos el parlamento andino. Bienvenido a toda la audiencia a un programa más en diálogos con Diego Rafael. Esta vez vamos a dialogar un tema que ha sido noticia en todos los medios de comunicación sobre la reforma política de la bicameralidad o el retorno al Senado. Y qué mejor que escuchar la opinión de una persona que no solamente en la actualidad vive un Congreso con una sola cámara, sino también en su momento pasó por un Congreso con dos cámaras, de diputados y senadores. Me refiero al doctor Enrique Buen Pujada, segundo vicepresidente del Congreso de la República. Doctor Enrique Buen, bienvenido. Bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias. La reforma política sobre la bicameralidad o el retorno al Senado es una propuesta de mucha importancia, pero la ciudadanía todavía no lo concibe o no logra entender la intención. Y es por eso que personas del campo, de la ciudad, los escolares, los universitarios, se preguntan qué es la bicameralidad o qué es lo que nos trata de proponer el Congreso. Pregunta que se la traslado a usted. Gracias. Es algo que necesita difundirlo mejor, dar a entender a nuestro pueblo la ventaja que es una bicameralidad. Claro, podemos decir que el Senado es una cámara revisora, reflexiva, el nombramiento de las autoridades de más alto nivel, pero lo importante es hacerles ver en forma más clara a nuestra población. Es decir, siempre viendo un buen ejemplo. ¿Cuáles son los países más desarrollados con mayor crecimiento económico y que a través de este crecimiento económico les permite tener mejor salud? Mejores hospitales, mejores escuelas, mejores escolares con mejor nivel de nutrición, que generan cantidad de empleo, de trabajo, que tienen menor delincuencia, entonces, ¡ah caramba! Esto está importante, es interesante. Son los países que tienen bicameralidad, es decir, tienen Senado. Por ejemplo, Estados Unidos, Canadá, Francia, Italia, Inglaterra, Japón, y así los países más desarrollados son los que tienen bicameralidad. ¿Y dónde son los países que tienen una sola cámara? Nosotros, Nicaragua, Venezuela, Cuba, países con una pobreza tremenda, ¿no? Entonces, tiene que ver algo. En el caso de la bicameralidad, los proyectos de ley, si bien son debatidos en una cámara, la de diputados, que es una cámara política, esencialmente, en el Senado. ¿Por qué le llamamos reflexiva y revisora? Porque las leyes son, normalmente, debatidas, pero más profundamente. Mencionabas que yo había tenido esa oportunidad de haber estado en una bicameralidad, efectivamente. Yo era diputado, muy joven, y el presidente Alan García, el presidente que tuvo una gran popularidad. Pero dentro de esas leyes que quiso sacar adelante Alan García, estaba la estatización de la banca. Ya el Perú estaba en una situación económica caótica. La inflación era muy grande. Y él creía que controlando las bancas, podríamos lograr que el país se estabilizar. Sin embargo, el Senado fue el que le tuvo, y en buena hora. Porque aunque yo era diputado, yo era de la ley, yo era, bueno, tu información fuera, convencido de que esa estatización de la banca iba a ser un, iba a llevar a un fracaso mayor. Pero siempre, ¿no? La, ejemplo, la juventud, la energía de los diputados, que no, que era una idea revolucionaria. Sí, parece una idea revolucionaria. Pero cuando tú ves la realidad, es un país que, esta situación de la banca ya la han practicado muchos países, como México, donde fue un fracaso rotundo. Y a los dos años tuvieron que volverlo otra vez, hacerle como debe ser, pues, tanto privada como si hay bancas que pertenecen al Estado. Por eso la importancia de un Senado. Con el Senado tendrá oportunidad de nombrar, ejemplo, al director del pueblo, a los miembros del Tribunal Constitucional, la ratificación de los embajadores en el extranjero, ver los niveles de ascenso en el Ejecio, pero por ternas, ¿no? Reciben y se, y quienes lo que envían son, que por las fuerzas armadas. Y el Congreso de Encabra le puede revisar, lo que es, entre todos, quién sería el más adecuado, ¿no? Es decir, se hace un trabajo más concienzudo, se hace un trabajo más profundo y ya ahí es más difícil que un error, como decir, un general que nos reúne en todas las condiciones, ¿no? Se hace un estudio bastante completo, ¿no? Claro. La Cámara del Senado sería la Cámara reflexiva, ¿no? Entonces, es una Cámara muy importante, ya que cumple funciones, va a cumplir funciones de mucho nivel. Pero, ¿cuáles serían los requisitos para que uno pueda postular a la Senaduría, no? ¿Habrá requisitos? Claro, a un examen algo le da, ¿no? 35 años, años, los países que le exigen 40, tener y haber tenido antecedentes de función pública. Es decir, siempre se ha considerado el Senado como una Cámara donde hay más gente con más experiencia. Es decir, generalmente, senadores son diputados que se proyectan y son muy buenos políticos y aspiran a la Cámara de senadores, ¿no? Entonces, el senador representa, pues, todo el país. No es como el caso regional de los congresistas, ¿no? Claro. Esta reforma política ha sido muy cuestionada y a la vez ha sido una forma esperanzadora de, tal vez, fortalecer la democracia. Pero, ¿ha sido cuestionado, de alguna manera, por algunos que lideran con gente de opinión distorsionando, diciendo que esto implica más costo? Entonces, ¿solamente es un costo o hay otra ventaja que nos puede dar un Congreso con dos cámaras? Bueno, está establecido que nosotros tendríamos estas dos cámaras con el mismo presupuesto. Hay cosas, pues, que se ahorrarían, ejemplo, para qué si ya están los senadores, porque queremos el Parlamento Andino, como ejemplo. Igualmente, también para qué necesitamos congresistas del extranjero. Y así una serie de gastos que se pueden disminuir, por ejemplo, yo estaría de acuerdo en una reducción del personal que tiene cada diputado. Cuando yo me acuerdo, cuando fui diputado, tenía cuatro personas a mi disposición y creo que era suficiente. Entonces, si en vez de seis o siete, que son las reducidas a cuatro, ya se va, ya no se va a hacer esta reducción. Y si la idea es que sean 120, 130 diputados y 60 senadores, yo creo que siendo los ajustes que sean necesarios para que se trabaje mucho mejor, en el sentido que, como el adelanto de la tecnología, la ciencia, la investigación, hacen, pues, que a veces el trabajo que se hacía, que tenía que hacer anteriormente, y me dejamos de nosotros por los años 85, 90, pues no existían casi computadoras. Todo era más manual. Entonces, eso llevaba más tiempo. Ahora, ¿no? Un ratito. Quiero conocer el reglamento del Parlamento de Canadá. Esto solamente era el reglamento de Canadá, ya lo tengo, ¿no? Ahora hay muchas facilidades que nos permitirían que con este mismo presupuesto, tener las dos cámaras, de por sí, que ya es bien bajo el presupuesto del Congreso, el Congreso de Congreso es 0.6%, siento el poder del Estado es el que tiene menos por el presupuesto. Pero solamente, miren, en consultoría, en asesoría de los diferentes ministerios, o como el caso de Suduned, o el caso de Fonafe, se lleva 700 millones al año. Más que el presupuesto del Congreso. Muchas gracias. Es el colmo. ¿No? Y eso que te estoy dando el promedio, el promedio de los últimos cinco años, pero con el expresidente Martín Vizcarra, y pasamos de los mil, y ya ves qué gobierno, ya son, pues, fueran unos gobiernos de maravilla, ¿no? Donde todo resultó, y el crecimiento económico, estabilidad económica, bueno, bueno, estuvo bien hecho de gastos, y al contrario, con fracaso, y fracaso, y fracaso. Entonces, ¿para qué queremos tantos asesores? Consultaría. Entonces, el retorno a la bicamera, no implica mayor gasto. No implica mayor gasto. Eso es lo que hay que explicar a nuestros ciudadanos para que ellos vean lo positivo que pueden ser los cámaras. Ahora, el motivo por el cual la ciudadanía está rechazando esto, no es mayoría, sino se dejan de llevar por personas que tergiversan la cuestión, tal vez tendría que educarse o concientizar sobre esto a la ciudadanía por parte del Congreso. Yo creo que si nosotros ponemos siempre los buenos ejemplos, es de, a todos nos interesa, ¿no? Cuando decimos, nos interesa ver jugar a Brasil, nos interesa ver jugar a Alemania, porque es por la calidad del nivel de fútbol, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, si nosotros vieron con la calidad de vida de esos países que tienen bicameralidad, es completamente superior. Yo siempre considero que aparte de la bicameralidad, que es importante, pero también es primordial el sistema económico, el libre mercado. que nosotros, nosotros, hay una bicameralidad del Senado, defiende la democracia y defiende un régimen de libre mercado, que es lo que también es, que esos países tienen esto en común. Hemos visto que los países que tienen, como ideología, el comunismo, que son completamente pobres y generalmente tienen menos nivel de vida. Y el ejemplo más clarito lo tenemos en las dos Coreas, que tienen los mismos problemas, que vienen de sufrir los mismos problemas, desastres, la misma población, el mismo origen, la misma costumbre. Sin embargo, Corea del Sur es una potencia económica y Corea del Norte es una gran pobreza. Claro. Según el análisis, es claro que hay muchas ventajas para el país, un retorno al Senado o un Congreso bicameral. Esto ha sido Diálogos con el doctor Enrique Buen Pujá. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, la audiencia, por seguirnos. Muchas gracias. Gracias.